Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a un comentario que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre cuidado con este ruido en la polea del cigüeñal porque se puede romper en cualquier momento y puede dañar el motor. Alguien ha preguntado a ver si podía explicar el vídeo, el por qué hacía ese ruido. Vamos a ver este ruido, escuchar. Este ruido lo produce la polea del cigüeñal, aquí ya está desarmada la polea. Esta es la polea, veis, en realidad esta polea, como la mayoría, están formadas por dos partes. Dos partes metálicas y entre medio tienen un amortiguador de goma que es el que con el tiempo se acaba dañando. Entonces, claro, al dañarse ese amortiguador lo que ocurre es que con la tensión de la correa del alternador lo que pasa es que roza un lado con otro. Golpea un lado con otro y es por eso por lo que veis el ruido. Mirad, aquí, esta es otra polea, pero aquí se ve claramente como empiezan a romperse. Con el tiempo se acaban rompiendo. Os voy a poner ahora otra polea, ahí tenéis otra que esta ya se rompió. Esto ya vino el dueño con su coche en la grúa porque aquí se había partido en dos. Sí, se le paró el motor. Pero claro, si esperáis a que ocurra esto, como digo, se puede dañar seriamente el motor. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.